Música Chicos, bienvenidos a la emisión de Pokémon Escarlata Estamos... eh, eh, Golduck No, 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 Golduck, tranquilo, tranquilo Estamos aquí cerca del lago... Pues el lago, el lago no sé, no me quedé con el nombre El lago Cazola, ¿Cazola puede ser? Efectivamente, el lago Cazola Eh, y bueno, vamos a... Seguir hoy en principio, vamos a terminar de bordear Toda esta parte del lago Que entiendo que va a ser simplemente recogida de objetos No creo que haya ningún Pokémon nuevo Porque ya hemos atropado varios por aquí por la orilla Y en principio todo debería ser igual Y nos enfrentaremos a los entrenadores que haya por aquí por la zona Y... no sé, a lo mejor empezamos a ver ya el dragón de lejos Ojo, algo de dragón es engañoso, decía aquí, eh Eh, sí, es un Adawa Dragón Y yo ni he cambiado de Pokémon ni nada, no sé a quién llevo Aceptado, vale, vale Efectivamente, ahí es hielo, vale De hecho, llevo un equipo anti-dragones, eh, para algo Y es para el... para el dominante después Respiro, vale, muy interesante ese respiro, no iba Te voy a pegar una buena hostia ahora, de Yalú Que mete más fuerte Y luego si te dejo... No, si te dejo con vida lo iba a rematar con la izquierda al lado Pero no, no, no va a hacer falta Y tiene otro más, eh Axorus Voy a cambiar Voy a cambiar Vamos con el Tinkatón Porque el Axorus tiene cositas, eh Axorus Cuidado Rompemoldes de Tinkatón Maravilloso 53 de partido 53 de partido, no sé por qué he dicho eso Esto es porque estoy pensando en Brasil que está jugando 53 de partido, digo Dio de 53, alza la espada del Axorus Al que le he pegado una buena hostia Que ha resistido Y... vamos a rematar con golpe roca, amigo Rematamos con golpe roca ¿Qué? Y una mierda Como le voy a quitar con el... Con la cara a Antoña casi la vida entera Y con el golpe roca No lo mato No lo remato, mejor dicho Pues ya con otro sí Hostias Qué fail, ¿no? Qué fail es Bueno, da igual Axorus al carrer Vencemos Ganamos ahí buena experiencia Y... ¿qué me dice? Pero lo que yo quiero saber es ¿A quién engaña? Ha dicho algo de un dragón engañoso, eh No sé a qué se estaba refiriendo Algo decía de un dragón engañoso Eh... bueno Yo voy a terminar de bordear esto Antes de... Tiernos aquí Porque entiendo que por aquí habrá algún objeto Este objeto es una turno Bueno, uno no, dos Vale Pues... Nos venimos aquí enfrente Hola, Slow Bros Slow Bros Slowpoke Caramelitos Los caramelitos todos buenos, eh Para subir de nivel Antes el dominante Y eso ahí es un Vaporeon Terra cristalizado Mira, este cosa queda aquí Empanado el Tachugiri Eh... Atacamos al Vaporeon ¿Qué? Ni Vaporeon ni hostia Me da igual el Vaporeon ¿Este será el Dogonzo ese o qué? Dondoso, Dondoso Pues sí, efectivamente sí es Hostia, pero... ¿Y tú quién eres? No sé, a ver Te voy a intentar atropar así de primera Solo a Blood Ball Tío, ¿qué? Tío, ¿qué? Ay, pues no, eh Golpe Cuerpo Vamos a tirar de Golpe Cuerpo A ver si lo he paralizado Vamos a ver cuánto lo quito Si me he 52, eh Bueno, no le quito una mierda Ah, y me devuelve el Golpe Cuerpo Pero me quita bastante más que yo a él Pues otro Golpe Cuerpo Hasta que te paralicen, eh Oh Pues no ha tardado mucho ¿Qué porcentaje de Parálisis Tiene Golpe Cuerpo, tío? Está bastante bien, eh Está bastante bien Me la voy a jugar a tirarte ya Una Ultra Ball Porque... Uf, me da mucha pereza Bajarte la vida Porque para eso tengo que Cambiar de Pokémon Uf, pereza, pereza ¡Ay! No te puedes escapar ahí Oído cocina ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa si te ataco con mi hielo? Es que no sé qué puede Supongo que será agua Es un pez Es un pez muy grande En comparación con el Tatsugiri este Bueno, le quito una mierda Eh... ¿Agua resiste hielo? Puede ser que agua resista hielo, ¿verdad? Voy a ponerle un bote Aunque el bote tampoco le va a quitar Mucho más que Golpe Cuerpo, eh Este titán es bastante malo Capaz de fallar en el bote Dicho y hecho Se está quedando muy paralizado Me gusta eso Eh... Voy a ir de 6-7 Para un trago ultra-gol Porque es que me da una pereza Bajarte la vida, tío Y el titán este no hace nada ¡Oh! ¡Uf! Amigo Venga, sí Cárgate al titán Venga, sí Cárgate a la banda Cárgate a la banda Que me lo no aparezca Vale, el colega este ha metido La danza lluvia ¿Qué pasa si saco al Tatsugiri? ¿Qué pasa? Sonia de tontos aquí No me lo cargale de un pulso de dragón ¿No? Ah, imposible Vale Naranja y paralizado Vale, y está paralizado otra vez Sin atacarme Perfecto Parece que estos Pokémon Están relacionados de alguna forma Porque el Tatsugiri Tiene habilidad De que si tiene un dondozo Aliado Eh... Se mete en su boca Y toma el control Y no sé qué Vamos a ver Vamos a ver si la Pokédex Nos cuenta algo Del lore de estos dos Vale Pokémon agua Pokémon gran Siluro Siluro Le gusta mucho comer Pero no se le da bien cazar Por lo que a unas fuerzas Conta a Tatsugiri Con el fin de capturar presas O a esto Estoy esperando ya Vídeos de Youtube De... De explicación de... Del lore de estos dos Y de qué... De qué... En qué estamos basados Eh... Hola Te estás viendo Te estoy viendo Vamos ¿Qué pasa, Tarantor? Supermítico Staraptor Intimida Eh... Me da un poco igual Que me intimides Porque te voy a robar Así, así, así Pin Pam, 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 pam Medomol Ya está, fácil Fácil Con martillazo Vale, martillazo Lo deja naranja Está bien el martillazo Está bien el martillazo Vale Y ahora te tiro Una Ultra Ball Todos felices y contentos Te voy a atrapar Con el Ultra Ball Ultra Ball Y te atrapas Ultra Ball Y te atrapas Strapped Vámonos Vale Decía, no Vamos a ponernos A bordear esto Y no voy a encontrar Ningún Pokémon nuevo No, pues sí, sí Sí que hay Pokémon nuevo El... El Vaporio ese Se va a quedar ahí El Vaporio se va a quedar ahí Te voy a llamar a poner Atrapado Y... Sí, ese tendrá Autotea Tipo Y tendrá probablemente Más nivel Paso Paso Me voy de aquí Eh Sider No quiero combatir contigo Y mira que tus garra Me vienen bien, eh Pero... Te voy a dejar con vida El Tatsugiri este No... No pilló ninguno más En ese momento, eh No... No he encontrado Ninguno que sea de otro color En este momento El Suablu por ahí El Altaria El Suablu Saini Por cierto, está guapo Lo tengo un Pokémon Go, tío Está guapo Es amarillo El Nau Voy por hecho Que lo tengo atrapado, ¿no? Nada No me sé si eres al Dreadnought Paso Eh ¿Qué hay por aquí? Otro objeto A ver ¿Eso ya qué es? Vale Eso es irnos a la Isla de Fente Estoy viendo en el minimapa Ah, vale Se está apto No tenía claro Que Pokémon era, tío Eh... Sigo sin ver a Dragón Desde aquí, eh Tengo un Dratini En el agua ¿Qué? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A contarme algo, no? Bueno, según parece el dragón Engañoso se encuentra en este lago Aunque no he llegado a vistarlo jamás ¿Cómo será? Seguro que tiene una apariencia temible Esto de no tener ni idea de qué aspecto tiene Nos va a complicar las cosas bastante Todo sería mucho más fácil Si lo anunciase gritando los cuatro vientos Oye Igual no lo estoy viendo de lejos No será el Tatsugiri, ¿no? No, 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 no El dominante no va a ser un Tatsugiri, ¿no? Dragón engañoso Si me pones al pececillo este de mierda No, 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 no No puede ser, ¿no? No puede ser, ¿no? No, 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 no Imposible, imposible O por lo menos quiero pensar Que es imposible que sea el Tatsugiri, tío Sería una decepción, ¿no? Yo estoy esperando un dragón de la hostia, ¿eh? Si a mí me aparece el Tatsugiri Yo me voy a venir abajo Un Pokémon que te hace la boca agua Vamos con el Tatsugiri, tío Vamos a darle una oportunidad He visto un Pokémon que... ¿Cómo te diría? Se me hacía la boca agua al verlo ¿Se refiere al Don Dozo? Ni idea ¡Sizor! Vale, no es... No, no, no es la mejor elección Vamos a tirar con agua alodosa Vale, le pego a una buena hostia Vale, de otra la voy a matar Buena hostia la que me he llevado yo también Otra agua alodosa No fallas, gracias Si es el fuera Vale, supongo que puedo enseñarle surf Mejor que agua alodosa Slowking, anda, mira Hablaba hace poco de Slowking Porque no habíamos visto ninguno todavía Voy con el Skiladirgen Si el Skiladirgen es más rápido Me lo creen que le doy una bola sombra Es que no hay ni un solo centro Pokémon por aquí, tío Habría venido bien un centro Pokémon por aquí Quizá no pinta mucho Es cierto Pero habría venido bien Si no, pues ahora después de este combate curaremos Y ya está No queda otra Bola sombra Va a aguantar, creo No, no aguantar Golpe crítico Igual sin crítico aguantaba Igual sin crítico aguantaba Yo creo que sí Porque Slowking de defensas va bien Suele ir bien Mi estrategia como te diría He hecho agua Pero gracias por el combate Muy bien, muy gracioso Crack Vale, vamos a ir curando Curamos, curamos Alcetital lo voy a revivir Alcetital lo voy a revivir Y ahora ya he revivido A curar Y vamos a poner Puedo dejar al Tatsubir, tío No me disgusta No me disgusta Vale Una carrerita rápida por aquí Mirad los logros ¿Encontraremos algún Slowking salvaje? Yo creo que no Tira drenado, vale Restaurar todo Vale Mirad los Flamigos Vale, aquí voy a meter Otra más Puedes reserva Te he escuchado Te he escuchado Moneda de Gibi Bull 2 Uff Es el Ligu Esto es Ligu No es No es Wubra Vale Vamos a Subir Y supongo que vamos a seguir Oye ¿No os falta un Tatsubiri de esto Que sea azulito? Falta un azul, ¿no? Hay uno naranja, amarillo Con naranja, amarillo y rojo Tropius, ¿qué pasa? Cagará Mira cómo vuelan ahí los saulos Poción máxima Saiders de Jame Pues Hay una pequeña isla ahí en el medio El lago Desde aquí, por cierto Se sigue sin ver a Drago Uff Hola, Dragone Vale, pues Nos vamos a ir A la siguiente Nos vamos a ir a la de enfrente Todavía Primero, antes Antes de irnos A la otra A la del medio Pero ya veis que por aquí Evidentemente Hay menos Pokémon De hecho Creo que en la anterior isla No me he tratado a ninguno He hecho el combate Que contra el entrenador Que había Y ya está Pero Pokémon ya evidentemente Pues se entiende Que en toda la zona del lago Háganse los mismos Sí, sí Aquí estoy mirando Me paro aquí A mirar por si acaso No comerme ningún shiny Ni nada Pero no se No se ve nada nuevo Aquí hemos isla Esto lo podemos Bordear entero Pero no parece que haya Nada por aquí Sí que voy a mirar Aquí abajo Hola No sé si es que no me está haciendo caso Que no se entera Hola Palo-san ¿Cómo estamos? Voy a traparte, ¿no? Sí, ¿no? Así Te he pillado además Desprevenido y tal Tío Llevábamos una muy buena Racha de capturas Hasta que de repente El cloister aquel se salió Y hemos fallado varias Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero tú te vienes Tú te vienes Muy bien Muy bien Palos han atrapado Palos han atrapado Ahí está Pocame un cast de arena Listo Perfecto Eh Skrelp Skrelp Y dragal ¿A cuento de qué? ¿Ya no? Intimidación No tengo nada de eléctrico No tengo nada para hacerte ¿Puedo huir de combate? ¿Me dejas? Sí, me dejas Gracias Déjame ir a poner Skrelp El panda Mira, Skrelp Además ha dado la vuelta No lo he pillado sorprendido Pues se ha dado la vuelta Y le he dado la espalda Pero bueno, igualmente Esto es una primera fase Esto sí se tiene que atrapar El dragal Evidentemente creo que Si no lo he pillado sorprendido No se va a atrapar Además es dragón, ¿no? ¿Yo estoy confundido o es dragón? Tampoco me es dragón, ¿cierto? No, no es dragón No sé por qué pensaba que sí Es veneno o agua Vale, vale Lo he pillado por la espalda, ¿eh? A mí no me cuentes historias Venga Se ha visto sorprendido otra galgue Que, hombre, si es Skrelp no es dragón Pues este tampoco va a serlo Este será también veneno o agua Vale, lo tenemos aquí Perfecto Pues mira Dos Pokémon que no teníamos Línea evolutiva ya completa Perfecto ¿Cuántos tenemos que llevar, tío? Poca broma, ¿eh? Tenemos que estar cerca De los 300 Pokémon atrapados Y son 400 Ahora cuando termine el juego Puede tenerla Porque es bastante Ya completa Ahora se tendrían al de palde A mí me voy a acercar Porque... Yo qué sé Es un Raid Nada, pasando Pasando ¿Por qué hay Avalux aquí, tío? ¿Tan frío está esta parte del mar o qué? ¿Tan frío está esto para que aparezca aquí Avalux? No sé qué pinta la Avalux aquí, ¿eh? En serio Bueno, yo iba a ir a la incursión aquí, ¿eh? Y al final he visto Les creé el previsto Y me he liado No sé ni qué Pokémon aparece en esa incursión No creo que vaya a hacerlo, ¿eh? No sé que sea un Pokémon que no conozca O... Que no tenga registrado la Pokédex Esto es inversión, ¿vale? Y esto es un Pyro Arada Que... Ahí se va a quedar Vale, pues no sé ni por dónde iba Subo y vamos viendo Estaba viendo las islas estas Sí, yo creo que en la isla esta Tampoco había mucha mancha que ver, ¿no? Bueno, voy a subir hasta allí Pero por aquí en principio ya Como que lo tenemos todo bastante cubierto Era un Fletchinder, sí, sí, era, era ¿Veis? Allí está la isla en medio del lago Tengo sin ver al dragón Se me hace raro no estar viendo al dragón, ¿eh? No sé si recordáis en el desierto Que al Colmilargo se le veía desde bastante lejos Era un bicharraco tremendo Puede ser que está bajo el agua el dragón, ¿eh? También es interesante esto, ¿no? Va a ser un dragón de agua casi seguro Estamos en un lago Va a ser un dragón de agua casi seguro El océano es enorme, dice Pues... Sí El refrescante océano es el trasfondo perfecto para un combate Pokémon Lo que tú digas, camarero santo, usted desafía Me guiña un ojo, no me hace falta que me lo guiñes Saca Raichu No tengo nada de tipo tierra Pero luego vamos a hacer un pulso dragón Látigo Baja la defensa Y ha bajado un poquito los FPS también, aparte de la defensa ¡Oh! Muy buena hostia, pero no lo ha matado, ¿eh? Pero pega muy duro el Tatsugiri, tío Parece poca cosa, pero pega el duro Bueno, le ha aguantado... No le ha aguantado mal un rayo al Raichu, ¿eh? Un rayo neutro que le ha golpeado Oye, el Pokémon este no está mal, ¿eh? Es muy poca cosa, pero... Pero engaña, ¿eh? La apariencia engaña con este Bueno, ahí van... Van subiendo los chavales Hombre, antes del dominante subiría alguno Aunque después para el dominante vamos a usar como un S2, ¿no? Pero... Me gusta ir teniendo un equipo preparado para eso Vamos viendo otros Pokémon en el equipo Yo creo que está bien Lo que no está bien es lo mal que va ahora mismo esto, por favor Eh... Podemos... Podemos recuperar... No voy a pedir un rendimiento top Porque no lo tiene el juego, pero... Que por cierto, sí lo tiene el juego No sé si habréis visto algunos clips Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo busquéis Eh... Clips del juego en emulador Corriendo a 60 FPS Es una maravilla Es una maravilla Es una maravilla Yo sinceramente no sé por qué no se hace eso No sé si es por qué... La Switch no tiene capacidad Que entiendo que no puede ser eso O yo qué sé o por qué no saben los game free que optimizar el juego O yo qué sé, tío Pero el juego lo han optimizado Y se está jugando en emulador a 60 FPS Y es una maravilla Es una maravilla Si el juego me parece bueno así Imaginaos El mismo juego Mismo contenido Pero encima funcionando mejor Bueno, funcionando mejor no Funcionando bien Porque esto es un... Esto en rendimiento del juego es un 5 Yo creo que no es más un 5 No es más un 5 Pero imaginaos Si en lugar de un 5 es un 10 Porque básicamente es eso, coño El juego corriendo a 60 FPS Fluido Yendo todo perfecto En cuanto a rendimiento es un 10 Ya métete con los gráficos si quieres, ¿no? Pero en rendimiento sería un 10 Es que el problema de este juego No es más que los gráficos Que también hemos ordinado los gráficos que tiene Pero hay juegos con malos gráficos Que son muy buenos En la historia de los videojuegos Minecraft sin ir más lejos Pero más allá de los gráficos Que son malos El gran problema es el rendimiento del juego El gran problema es el rendimiento El gran problema es lo que ha pasado antes, ¿no? Que de repente se ha empezado a quedar parado ahí el juego Es ese gran... ¿Veis? Estos cirones que te pega aquí por la cara Eso es lo que de verdad es preocupante Bueno, yo no paro de investigar por aquí Y si me pongo a mirar y a mirar y a mirar Pues es que no acabamos nunca Vale, creo que vamos a poner un límite Y creo que el límite va a ser aquí Media vuelta Media vuelta Paso de seguir mirando Por aquí, bueno, esa es más zona de hierba Y de... Y voy a encontrar objetos y voy a encontrar historias Pero no voy a encontrar nada nuevo Allí hay una espada Vamos a ir a... Arrancar la espada esa Esta espada creo que es la última que encontré También que era amarilla, tío La espada amarilla Esta es para la puerta amarilla O sea que encontramos seguro Esto tiene relación con eso seguro Y supongo que tendré que encontrar todas las espadas Para que se abra eso A mí no me engañáis Y hemos visto espadas moradas Espadas rojas Que yo al principio pensaba que tenían relación con Charcadet Ya hemos visto que no Porque Charcadet pues evoluciona con su objeto Que es la armadura esa Y ya está Y... Las espadas estas Tienen relación con las puertas Y hemos encontrado espadas moradas Estas son amarillas Las hemos encontrado naranjas O rojas, digamos Van a tener que ver con los legendarios casi seguro Y por cierto He mencionado tres colores Entiendo que faltan otras espadas de un cuarto color Porque son cuatro legendarios Eso ya lo iremos viendo Eso ya lo iremos viendo Pero tiene relación con eso seguro Tiene un Sheepiper ¿Al 24? ¿Este combate qué es? Porque hemos cambiado de área, ¿no? Nos hemos salido de... Nos hemos salido de lo que está más cercano al lado Sí, sí Si es que ha cambiado hasta la música Ves, cambia hasta la música Ves, cambio de área La verdad es que no me había parado a escucharlos Es un temazo este del lago Me callo Me voy a callar unos segundos Disfrutad de esto Porque es un temazo Es un temazo Es un temazo Bueno, he dicho que no iba a seguir por aquí Voy a seguir por aquí, pero... Bueno, podría tirarme a la isla esta del medio Sí, voy a tirarme a la isla del medio El dragón, el dominante Aparece como que está en una de las islas A ver, voy a subir por aquí, por ejemplo Vale, está en esa isla de allí Con los árboles aquellos de colores Supuestamente Un belibol ¡Hostias! Parecía por un momento que era shiny, tío Shiny es rosa, tío Y con la iluminación parecía ahí que era rosa, tío A ver Necesidad de enfrentar al belibol Ninguno, porque no... Porque ya tengo uno Pero es verdad que este está el 55 Y si me va por utilizarlo alguna vez Que no lo creo Porque estamos llegando al final del juego, ¿no? Pero si me va por utilizarlo alguna vez Pues oye, pues... Tenemos a este el 55, ¿no? Que está aquí tracristalizado y tal Y puede estar guapo Vale, tiene... Ha pillado de lo tipo agua Yo estoy... Estoy a mitad de vida, ¿eh? A ver cuánto lo quito Aguenta bien, ¿eh? Se ha cargado de electricidad Vale, está sorprendido Otro pulso de dragón Vale, se ha cargado de electricidad Ya, pero ya el zandor rojo Ha roto ahí el cristal, ¿no? Vale Ha roto, ha roto Pues ultra boli, ¿te vienes? Por cierto, me he tirado yo por el dragón Quizá debería tirarme pura, ¿no? Antes de dragón ni de historias No sé, me da a mí que sí, ¿eh? Voy a mirar cuál es el centro Pokémon más cercano Si no hay ningún centro Pokémon cercano Tiro aquí de pociones y de éters Pero si hay alguno cerquita Antes vi uno a lo lejos Pero no sé cuánto de lejos está realmente ¿Cuánto de lejos está? Uf, pereza Eh, no voy a poder subir aquí, ¿verdad? No, no voy a poder subir ahí ¿Qué? Slowpoke Por favor Por favor, ¿vale? No, no, por favor Porque es que no quiero matarte, amigo Vale Eh, visto lo visto Vale, no puedo llegar a la espada esa Eso no es un problema ahora Eh Problema, bueno Tampoco creo que sea un problema Voy a curar Voy a curar Voy a curar PP Tengo aquí, ¿cuántos? 51 éters, señor Astur Venga, ¿qué vamos a curar aquí? Pulso dragón Más cosas que curar Eh, tú Martillo colosal De hecho, martillo colosal Tengo que tener ¿Esto dónde es? ¿Era aquí? ¿No están aquí los más PS? No, ¿dónde están los...? ¿Dónde están? Aquí Eh, más PS no Más PP Vamos a poner más PP de martillo colosal Porque así de los ataques que tenemos ahora De Pokémon importantes Creo que es el que menos tiene La verdad que esto está Que esto está para gastarlo, ¿sabes? Creo que el máximo que lo puedo poner son 8 Voy a probar Efectivamente el máximo que lo puedo poner son 8 Pero mira, ya por lo menos Es algo más Eh, le vamos a gastar Hostia, le he gastado un elixir No, no quería gastar un elixir Fallo mío Fallo mío Eh, en fin Al Al Atsubo no lo he utilizado prácticamente A este lo vamos a curar Y al Z y tal Le he gastado algo 3 PP de alu No le he gastado nada Vale, y ahora Antes de seguir También vamos a Meter aquí unos caramelitos, ¿no? Unos caramelitos por aquí Estos XS Ni se va a enterar Pero se los voy a poner Y ahora Eh... Creo que los voy a gastar los 20 Los 20 me he quedado corto Gástate, gástate Todos los S Y ahora de los M 10 por lo menos, ¿no? Vale, nivel 50 Otros 5 Vale, 52 Está bien, 52 Vale, otros 10 M por aquí Y... Y otros 5 por lo menos Y otros 12 aquí Vale ¿Uno cuánto sube? ¿Uno L? Vale, tampoco Tampoco sube tanto Uno L Y otro L por aquí Dos formas Yo digo que esto Que así que es una tontería Porque después voy a utilizar Dos Pokémon en combate Pero bueno Eh... Lo llevo preparado Por ese caso Y el Tatsubiri este Eh... Que los buses recienten En el equipo ¿Qué objeto Los podríamos poner? Eh... Puf Hombre, el colmillo de dragón Del Ciclizar No es ninguna tontería Ciclizar no es mal Pokémon Ciclizar para nada, eh Para nada Es Ciclizar mal Pokémon Uh, tenemos las gafas Eh... Tenemos las gafas especiales, eh Bah, gafas especiales De cabeza Y el Among Us este Que lleva, tío Esto es la miniseta Es que suéltala Vale Eh... Pues ahí estamos Voy a ir con el Tatsubiri ¿O qué? ¿Tendré huevos ir Con Tatsubiri, tío? ¿Sí o qué? Vamos ahí con el Tatsubiri Me he hecho gracia, tío Me he hecho gracia el Tatsubiri Vale, pues... Señores Dirección dominante No se ve, tío No es un dragón Vale, esto de aquí al lado No es un dominante Esto es un... Pokémon teracristalizado Me encantaría saber Dónde está el dragón ¡Hostias! No sé si habría ido por mí O iba nadando Y me he cruzado Sea como sea Quiere combatir Pero yo no Yo no Por suerte puedo ir Y de verdad lo digo ¿Dónde está el dragón? Girigiri Espero que ese Tatsubiri De ahí Que está gritando Girigiri Y que es un poco más grande Que el resto Espero... No, no, de verdad No puede ser el dominante No puede ser el dominante Eso No puede ser el dominante Eso Dejo el episodio aquí Y en el siguiente episodio, chicos El dragón engañoso El dominante Eh... A ver... A ver... Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!